A propósito del asesinato de que fue víctima Yamile Guerra, abogada y periodista que defendía el páramo de Santurbán en Bucaramanga, diversos sectores de la sociedad colombiana convocan a un plantón para rechazar estas muertes selectivas sobre líderes sociales y excombatientes de las FARC. La cifra supera ya las 705 muertes violentas en Colombia. La cita es este viernes 26 de julio a las 5 de la tarde en todo el país y en Cali el lugar de encuentro será la plazoleta de San Francisco. Diferentes colectivos y plataformas defensoras de la vida y de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la desmovilizada guerrilla de las FARC convocan a una jornada nacional que en Cali se cumplirá en la plazoleta de San Francisco. El 26 de julio el movimiento nacional Defendamos la Paz está convocando al movimiento estudiantil, los movimientos sociales, a las organizaciones comunitarias, a los sectores políticos, al empresariado y al sector económico a que nos volquemos a las calles, a rechazar la violencia sistemática que están padeciendo nuestros líderes sociales en el país. Cada semana se conocen nuevos hechos que involucran la vida de líderes sociales en los territorios más apartados de las ciudades capitales. Desde la firma del acuerdo de paz han asesinado a 655 líderes y a 135 excombatientes. Eso pone en tela de juicio el acuerdo de paz y la construcción en el territorio de una nueva Colombia. Según Medicina Legal, los departamentos donde más están asesinando líderes sociales son Cauca con 67 casos, seguido por Antioquia con 44 y cerrando Norte de Santander y Nariño con 25 muertes cada uno.